Hola, mi nombre es Mary Yujra, soy la educadora del Centro Infantil San Andrés de Topoco. Aquí hacemos las prácticas y la enseñanza a partir de la vivencia propia de los niños. Hemos enseñado lo que es la huisca canaña, y ahí hemos podido ver el material, en este caso es tarwa. Cuando no ponemos en práctica la lengua, se va perdiendo. Entonces cuando ya son más jóvenes, ya no pueden hablar o no entienden. Los papás son de escasos recursos, entonces a veces falta material, faltan muchas cosas. Con estos pequeños yo he probado que sí se puede. Se realizan también trabajos de campo. Salimos al aire libre, en este caso lo que hemos visto es la piedra. En castellano conocemos como piedra, pero en Aymara su nombre es cala. Vamos repitiendo y a partir también de eso, ellos mismos lo palpan, tocan las piedras, escogen, y cada uno va mencionando qué cantidad han recogido. A partir de los juegos, las canciones, movimientos, los ocio-afectivos, el niño va cambiando y se va relacionando con la misma sociedad, con la comunidad incluso. Como es esto su vivencia propia, aquí es una raíz propia de ellos, van conociendo y van también valorando. Deseo que sean algo en la vida, que valoren sus raíces propias, que no se avergüencen de sus raíces, tengan ese valor, ese autoestima, que sí ellos pueden, que en la vida se puede. ¡Fuerte hijita! ¡Fuerte hijita! ¡Fuerte hijita!